La revolución de Mario es parte de una serie de películas que hace Mario Gallo entre 1909 y 1911, una cosa así. Lo que hacía era poner en acción estampas, siguiendo una imaginería ilustrativa de manual, pero que era eso también, tomar una estampa de libro de historia y simplemente darle vida a través de actores. La estructura de la película es muy simple, la revolución de Mario es un texto y se ve inmediatamente la ilustración con actores de ese texto y ese es el modelo del film d'art francés. Sobre esta estructura es más bien simple, lo que Gallo hizo no solamente fue la revolución de Mario, sino varias películas de tema histórico. Sabemos del fusilamiento de Dorrego, sabemos de la creación del himno, que es otra que ha sobrevivido, sabemos de una primera versión de la historia de Camilo Gorman, por ejemplo, que esa no sobrevivió. Y en orden, siempre se pensó que primero se había estrenado en el fusilamiento de Dorrego, hay toda una tradición de la historiografía del cine argentino que decía que el fusilamiento de Dorrego era la primera, pero después se descubrió hace relativamente poco, ahora 10, 15 años, por ahí un poquito más, que en realidad en 1909 la primera de esta serie que se exhibió fue la revolución de Mario. O sea que tenemos suerte de que la primera película argumental que estrenó Gallo aún exista dentro de lo que es el cine argentino mudo, que en su mayor parte ha desaparecido. Filmando por supuesto en material de 35 milímetros, en ese momento nitrato. La razón de que se filmase en este material, que era el único por otra parte que existía todavía, es también una razón que explica por qué mucho de este material se ha perdido. El nitrato era un material extraordinariamente inflamable, muy peligroso. Y de hecho se sigue usando hasta fines de la década del 40. La cantidad de incendios que hubo en la época muda, no solamente de depósitos, sino también de salas de cine, tenía que ver justamente con este carácter, digamos, altamente inflamable del nitrato, al que hay que echarle la culpa de la pérdida de mucho material de esos años. Por lo pronto es difícil decir que esto es un corto, esto es una película, en ese momento no había largos y cortos. Hoy definimos cortos porque hay largos. Hoy era que dura alrededor entre 10 y 12 minutos un acto, de lo que entraba en la cámara, y se veía como parte de una programación integrada por otros cortometrajes, no necesariamente argentinos. Se integraba a una programación que iba cambiando de sala en sala, que dependía de un programador, que normalmente era también el dueño de la sala, el gerente de la sala, y en la que el público podía entrar, ver una película y salir, o entrar y ver toda una programación y quedarse. Todos los pioneros del cine acá eran inmigrantes, y una forma que yo creo que él encontró para ratificar su pertenencia a este nuevo país, que le estaba dando estas oportunidades, era justamente representar su historia en este medio nuevo que era el cine. Y me parece que fue un movimiento bastante común a varios inmigrantes de esos años. Max Gluckman contribuyó a la producción de Amalia, por ejemplo, que también era una película de tema nacional. Eugenio Pigro, que era belga, y sin embargo firmó la bandera argentina. Recrear un poco la historia argentina para un inmigrante era un poco decir, yo pertenezco también, yo quiero ser parte. Amalia Pigro, que era el cine. Amalia Pigro, que era el cine. Amalia Pigro, que era el cine. Gracias por ver el video. 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 Gracias.